mi gente y sean todos bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy en un lugar muy especial pero con una invitada aún más especial que este lugar y mi invitada del día de hoy es nuestro centro de salud que es un oasis de tranquilidad en caracas vas a ver si llegas estresado saldrá como nuevo es la promesa porque te voy a confesar que yo soy bien estresado responsabilidades la idea aquí es simplemente entrar o apagarlo dejarlo en el carro y dedicarte a consentirte de cuerpo mente y espíritu ya vas a ver todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti cuando usted diga señorita en primer lugar te invito a una clase de pilates porque tenemos que activarnos ya después pasarás a masajes y otras cosas pero ya yo me vestía así que te espero la churubata perfecto perfecto claro que sí vamos bueno mi gente esto va a estar buenísimo promete qué bueno que ya te cambiaste y te pregunto tú eres deportista bueno sí la verdad es que me gustó hacer deportes a mí también te va a encantar esta clase con nuestra propia pilates a una fernanda bueno aquí venimos con muchas ganas y con mucha expectativa porque andrea me ha dicho que usted es una maravilla yo quería hacerte una pregunta cuál es realmente la finalidad de pilates y todas las personas pueden practicarlo sin ningún problema bueno voy a hacer un resumito para que te quede claro pilates fue su creador y él replicó mucho a la persona después de la conferma verdad y él creó el método de pilates y es un compendio de ejercicios tanto de tiramiento como de ejercicio y por qué yo conmociono tanto pilates porque todo el mundo debe ser pilates porque pilates realmente trabaja el corto que se llama la mansión del poder y la clase que yo les tengo a ustedes me va a encantar porque es parte de una de las disciplinas realmente de pilates que es el tiramiento y vamos a trabajar sobre lo que no es que a mí me encanta que se llama el asunto 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 que vamos y ahora síguenos con sentimientos queremos que te relajes vamos a darte un masaje son y ley nuestra terapeuta que ya la voy a buscar arriba en las montañas en lo que llamamos la diana 1 estás listo claro que sí andrea bueno mi gente imagínense esto es una maravilla de verdad qué experiencia tan increíble y no solamente esto ya vamos a seguir con el recorrido para que vean todo lo que tiene corpus menti para ofrecer bueno sony yo te voy a decir algo yo creo que me voy a dormir en esa diana con ese masaje relajante porque después de esta clase de pilates bueno esa es la intención que justamente el masaje relajante te cede y acompañado además de todos los aromas de los aceites que utilizamos y pues rodeado de esta naturaleza que es que es un completo estado pues de relax total y yo creo que así va a ser oíste ojalá que sí bueno mi gente vamos a disfrutar ahora del masaje estamos entrando a la diana verdad bienvenida y yo quedo en manos completamente de esta señorita así que bueno vamos a ver qué tal es el masaje bueno señores ya estamos comenzando muy 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 cansado por la clase de pilates pero creo que me estoy relajando muchísimo y eso que no ha comenzado bueno justamente vamos a practicar la técnica del masaje californiano es un masaje relajante con movimientos largos y envolventes utilizamos bastante aceite que además te va a ayudar a por ejemplo a unificar un poquito el tono de la piel que se está pelando un poquito por el sol y la idea es que bueno obviamente estés todo el tiempo pasivo relajado interactúas conmigo a través de respiración soltando toda tu musculatura y disfrutando pues de este momento de bienestar para ti bueno yo creo que voy a interactuar contigo a través de mi respiración porque me voy a quedar dormido eso todo está delicioso mi gente delicioso muy bien perfecto muy bien muchas gracias muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sony, yo creo que no sé, me vas a tener que dejar aquí como una media hora más Vamos a tener que incorporar un servicio Bueno mi gente, definitivamente Todo lo que tú necesitas lo tiene Corpus Menti No solo es un masaje que te permite relajarte a niveles exorbitantes Sino que además es lo que dice Sony Es salud Es salud completamente Así que ya lo saben, no pueden dejar de visitar este lugar Que está increíble Mi gente Bueno mi gente Esto ha sido verdaderamente una experiencia increíble Sony Estoy contenta muchísimo Y eso que estamos iniciando Hicimos la clase de pilates Vamos a comer masajes Ahora vamos al circuito de agua Vamos al circuito de agua Por supuesto señorita Adelante Muy buen día Hola ¿Cómo estás? Un placer Ella es la encargada de esta área de agua Y se va a hacer todas las recomendaciones que tienen en adelante Bueno Katie, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a Martín por aquí Tenemos la sesión de sauna Va por la bañera Pero vamos a realizar primero lo que es el pediluvio La terapia de pediluvio promueve la actividad de los iones en el organismo Consiste en introducir los pies en un recipiente que contiene agua y sal Un equipo especial ioniza el agua Y esta estimula la desintoxicación del cuerpo en aproximadamente 30 minutos El agua se va tornando oscura de distintos colores Por las toxinas que se van eliminando y liberando del cuerpo Te pueden consentir mejor Corfusmenti lo hace de una manera muy especial Vamos a ver Vamos a ver esto Gracias Y venga, se ve aquí por favor Vamos a ver Y lo estaré buscando dentro de la silla Sí señora, muchas gracias Hola Hola, ¿cómo estás? Dejame por aquí, por favor Déjame Ay, qué delicioso Bueno, mi gente Y ya estamos listo por aquí Ha sido una experiencia increíble Estoy relajadísimo Y ahorita me voy a vestir Porque voy a conversar con Andrea Te voy a hacer una entrevista porque quiero saber muchas cosas en este lugar Entonces nada, me voy a vestir y vamos a vacilar con esa entrevista Bien, mi gente Y Andrea Debo agradecerte inmensamente por esta invitación Porque después de este recorrido yo he quedado absolutamente relajado He pasado por las distintas estaciones y Qué bueno Me alegra muchísimo escucharlo Así que sí cumplimos con nuestra promesa De quitarte el estrés Absolutamente Andrea Absolutamente Y esa es la idea Por eso lo llamamos nuestro oasis de tranquilidad en Caracas Yo muchas veces digo que nosotros tendemos a dejarnos como la última de las prioridades Porque nos enfocamos en trabajar En resolver los asuntos pendientes en casa Con los niños, con el colegio Y llega un punto donde yo les pregunto ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se dieron un masaje? En tu caso, ahorita Obviamente no cuenta esta mañana Pero antes de eso ¿Desde cuándo no te dedicabas un tiempito? Bueno, la verdad es que desde hace mucho tiempo Claro Porque es cierto lo que dices Generalmente nos tomamos como la última de las prioridades O mejor dicho No nos establecemos como una prioridad Y nosotros en vez de acudir a un sitio como este Una vez que ya tengamos un dolor de espalda Una tortículis Más bien vamos a prevenirlo también Si ya por supuesto cuentan con ese dolor Por cualquier motivo Aquí también los atenderemos Pero antes de que eso ocurra La invitación es que ustedes simplemente Se dediquen a ese espacio Apaguen los teléfonos Es mi invitación Se vengan con ropa cómoda Y a disfrutar de nuestro basis En este jardín Que tengo la fortuna de llamar mi oficina Así que bueno Qué mejor maravilla que eso Así es completamente Andrea Como lo estás refiriendo tú Bueno, a todas las personas que nos están viendo En verdad Yo les hago la invitación Y se las hago con absoluta honestidad Porque realmente es O sea, le hace honor Ese refrán Es un oasis verdaderamente De tranquilidad Y justamente está en Caracas Eso es lo interesante ¿No? Que es un lugar que está rodeado De tanta naturaleza Que te permite desconectarte Completamente de la ciudad Estando aún en la ciudad ¿No? Generalmente hay personas Que para poderse desconectar De esto se tienen que ir un fin de semana A una cabaña En la montaña Pues no señores Esto está en Caracas Y ese es el plus más importante Andrea Así es Estamos aquí ubicados en la Trinidad Y esa es la idea De lunes a sábado Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Estás en su casa también Algo que me pareció muy interesante Es que no solamente es un lugar Donde te puedes relajar Sino que además se encargan De promover salud Salud Pueden venir personas De las distintas edades Pueden venir adolescentes Pueden venir personas Adultos contemporáneos O pueden venir incluso abuelos Y van a atender Todas sus necesidades Que ustedes tengan Porque hay especialistas Altamente calificados Que se encargan De atenderles Y ofrecerles El mejor servicio Se ha contratado Martín Ya lo saben Nos lo quedamos aquí En Corpus Metri No, pero tú sabes Tú sabes qué es esto Esto es el resultado De realmente Haber pasado por todas Las estaciones En Corpus Metri Y quedar absolutamente relajado Qué bueno Me alegres muchísimo Encantado Andrea Encantado Quería hacerte una pregunta Andrea ¿Qué es para ti Corpus Metri? En lo personal Corpus Metri Para mí es un hermanito menor Este sitio Lo fundó mi mamá Con dos socias más Hace 17 años Y yo crecí ya Con la noción De que Corpus Metri Necesitaba tiempo Yo de hecho Trabajé con ella En ese momento ¿Con tu mamá? Con mi mamá Estaba ayudándola A organizar todos los eventos Incluso trabajé Como secretaria Pero vi cuando Cuando creció Este sitio Esa semilla Que ella toda la vida Tenía en su cabeza Ella era osteópata Lamentablemente Falleció el año pasado De una forma Totalmente inesperada Repentina Y para mí Fue como La idea De continuar Con su legado Decir Yo no quiero Que este sitio Quede en el abandono No quiero Que otra persona Ajena a la familia Siga encargándose Por supuesto Sigo contando Con dos socias Maravillosas Y entre las tres Hemos querido sacar Este sitio adelante Mi esposo Ha sido un apoyo fundamental Mis hermanos También desde Alemania Así que Corpus Menti Para nosotros Es mucho más allá De un espacio físico Es el legado De mi mamá Cristiane Bornhorst Ella reparó Las espaldas Rodillas de toda Caracas Y sigue siendo su sitio Yo me conecto mucho Con ella Cada vez que vengo Y la siento Detrás de cada árbol En la churubata Eso te iba a preguntar O sea Cuando tú vienes A este lugar Cada rincón De este sitio Debe tener la huella Y el sello de tu madre Sí ¿Cómo llevas eso? Un orgullo enorme Cuando a mí Las personas me dicen Salí relajado Qué rico haber estado Aquí en Corpus Menti Siento que mi mamá Sonríe en el cielo Siento que Todo ese esfuerzo Su sueño de vida Sigue funcionando Y poder ser parte De esto Para mí Además de haberme dado Un sentido de propósito Grandísimo Me da una satisfacción Y tengo la oportunidad Además de probar Los distintos tratamientos De buscar siempre Otras opciones Y de procurar Ese bienestar En los venezolanos Que tanta falta nos hace Que tanta falta nos hace Andrea Increíble Yo debo celebrar eso ¿Cómo surge Corpus Menti? ¿Sabrás tú Cómo nace del corazón De tu madre Esta iniciativa? Hace 17 años Una vez más Se conjugan Todos los elementos Para llevar a cabo Lo que es este centro de salud Ella siempre Trabajó como osteópata También Fisioterapeuta Como posgrado Estaba en osteopatía Eso es que te repara Todo el esqueleto Y logró identificar La necesidad Sí Con su prima Emily Goetz Que es mi tía Que sigue siendo Una de las socias Ella es doctora También tenían otra amiga En ese momento Que se unió a este proyecto Y era como el sueño De vida De cada una De estas mujeres Que querían unir Todos los distintos elementos De lo que es el bienestar Para que las personas En un solo sitio Consigan mejorar Cuerpo, mente Alma, espíritu Y como bien lo decimos Salir renovados Y muchas veces Podemos por ejemplo Tener un dolor de espalda Pero no sabemos Que a ese dolor de espalda Se le vincula Una emoción Un estrés por el trabajo Con una persona en particular Problemas con la pareja La idea es que en Corcumetti No solamente Aborden ese dolor de espalda Por supuesto Contamos con fisioterapeutas Quienes pueden ayudarte También en ese sentido Pero contamos también Con personas Que nos pueden orientarte A cómo canalizar mejor Tus emociones A hacer tus guías Para que tu bienestar Esté asegurado Que cada una De tus decisiones diarias Tengan esa orientación También para que te sientas Así es Y la verdad Es que yo debo ser honesto Y decir que yo experimenté Todo lo que esta señorita Está diciendo acá Es una completa Y absoluta realidad Desde la A hasta la Z Señores Andrea Ha sido un verdadero placer Para mí Honestamente Debo confesarlo Y ya lo saben Está en Caracas En Caracas O sea En cualquier momento Se pueden escapar Incluso del mediodía Están en la oficina Están estresados Con tensión Con cualquier cosa Ustedes agarran Y se dan una escapada Y aquí van a recibir La mejor atención Y se van a quitar Como 20 años de encima Mis panas Yo que se los digo Andrea Ha sido un placer En verdad Creo que bueno Aquí me vas a tener Frecuentemente Aquí los esperamos No solamente a ti A todo tu equipo También a ustedes De fines a sábado Con tu Menti Centra Salud Las redes sociales Son facilitas Acroba Corpus Guión bajo Menti Corpus se escribe con PH Por allí nos ubican Y de verdad Mardín Esta es tu casa Gracias Andrea Un verdadero placer En verdad Que Dios te bendiga Y estoy seguro Que bueno Seguirá mucho 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 tiempo Este espacio Funcionando De generación En generación Gracias Que así sea Llévenselo mis panas Llévenselo mis panas